Música Uff... Hacía cuánto tiempo que no venía a este piso. Oye Lidia, me tomo el té, es el que me has invitado, y me voy a casa que mañana hay que currar tempranito. Vale, pero si no quieres tener resaca, tienes que probar esto. Pues sí, porque hemos bebido un poquillo, ¿eh? Hombre, es que con ese musicón, ¿no? Las copas entraban solas. Sí, a mí la verdad es que me encanta la red Star, mola, ¿verdad? Sí, yo a ver, si no fuera porque mañana tenemos que madrugar, yo me voy a quedar más ratito. Oye, esto está riquísimo. ¿La receta es tuya? La tienes que pasar. Cuando quieras. ¿Quieres unos frutos secos? Sí, sí, ¿también ayudan contra la resaca? Eh, pues sí, porque reponen electrolitos y no sé qué más. A ver, que no soy ninguna experta, ¿eh? Pero yo las cosas que leo por internet, pues las pruebo porque digo, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Nunca se sabe, ¿no? Claro, trotan unas almendritas y eso, no nos va a venir mal después de unas copillas. Oye, sígueme contando. ¿Qué es lo que pasó con Aitana? A ver, pasar, pasar, tampoco es que pasara nada malo. O sea, me refiero que no dejamos la relación por terceras personas ni porque, no sé, no funcionara. De hecho, yo al principio estaba en la gloria y la ciudad me encantaba. Había un montón de cosas por hacer y Aitana y yo nos llevábamos genial. Pero... Pero ella estaba ahí en su ambiente, tenía sus colegas, su curro, su madre y yo, pues, al final estaba un poco fuera de todo. Bueno, tú estabas de excedencia. Encima, que al principio todo eso muy bien, ¿sabes? Pero con el tiempo, pues, yo necesitaba hacer algo. Ya, es que ¿cuánto tiempo puede estar uno tomando el sol y rascándose la barriga? Pues mira, no lo sé. Habrá quien pueda, pero yo desde luego es que soy muy activa. Te imagino leyendo las noticias, ¿no? Los casos policiales y pensando, ay, yo debería estar ahí. Tal cual, tal cual. Bueno, es que además hasta acabé un poco paranoica y obsesionándome con todo el mundo. Encontrabas sospechosos por todos lados. Pero bueno, yo me di cuenta que tenía que tomar una decisión y me decanté por no dejar de lado mi carrera. Y tampoco iba a obligar a Aitana a hacerlo porque ella allí es feliz. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Yo bien. Bien. ¿Me ha parecido a mí o la camarera que me presentaste en el Moonlight estaba haciendo así como ojitos? Y te funciona muy bien el radar, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Tuvimos... tuvimos una relación pero... pero no funcionó. Fue intenso, pero bueno, no funcionó por varios motivos. Ya. Bueno. Pues parece que las dos estamos así como en el mismo lugar, ¿no? Con el corazón roto. Bueno, y fíjate cómo hemos acabado, ¿no? Saliendo de fiesta un día entre semana. Bueno, un día es un día. También. Perdona, Gacha. No, no, no. Perdóname a mí que... que yo con todo lo de las copas y todo pues pensaba que... No, no. Tú pensabas lógico. Lo que pensabas es lógico. Llevamos toda la noche juntas. Te traigo aquí a casa. Nada. Bueno. No te preocupes que seguro entre la conversación al final te has acordado de la rubita del Moonlight. Que sí, Lidia. Que no te preocupes que además somos compañeras de curro, nos acabamos de conocer y casi casi que es mejor dejarlo así. Pero hace un momento eso no me importaba. Venga. No me digas eso que al final no te creo. Te lo digo de verdad, Necha. Bueno. Mira, ¿sabes qué? Más bien con este té tan rico que me has preparado... Vamos a celebrar el estreno de mi soltería con ese pedazo de cobra que me has hecho. Claro que sí, hombre. Porque ya de aquí solo se pudiera mejor. Ajá. Ay, muchas gracias. Igual luego te pido otro para llevar, ¿eh? Bueno, tú tómate ese y luego a lo largo del día ya vas viendo. ¿Qué pasa? ¿Que has pasado una mala noche, hija? Pues es que tengo que entregar el trabajo final del curso que me está pagando la ONG. Y como no tengo tiempo con el centro cívico, tengo que currar de noche. Ya. ¿Y cuánto habrá dormido? No quiero ni pensarlo. Me cabreo. Pero vamos, dos horas a lo mejor. Madre mía. Bueno, nena, pues hoy cuando termines de la chica para casa a dormir. Oye, por cierto, ¿cómo está Claudia? Qué fuerte todo esto, ¿eh? Pues ha sido horrible, hija, sí. Pero no sé, yo a ella parece que la veo bien. Vamos a ver ahora cómo va evolucionando y eso. ¿Se llega en el hospital? No. Se fue anoche ya con el alta. Se fue con Antonio, por fin. ¿Por fin? ¿Por qué lo dices así? No sé, mujer, pues por una manera de hablar. ¿Qué pasa, María? ¿Se han separado? ¿Se han separado? No sé, pues pregúntale a Olga, ¿no? Amiga tuya, pregúntale. ¡Qué fuerte! Claro. A ver, Olga me contó que sus padres estaban mal, pero yo no sabía que estás a este nivel. Bueno, ya que estás, cuéntamelo, ¿no? Qué boca chancla soy, Dios mío. Un poco. A ver, yo no te he contado nada, ¿vale? Vale, vale, vale. Bueno, tampoco hay mucho que contar, si es que en realidad, pues, lo normal, una pareja que ha tenido ahí su momentico de crisis, pues han dado un poco despacio, unos días así que han estado, pero vamos, que ya está todo arreglado. ¿Sí? ¿Seguro? Casi seguro. Ah, o sea, que no. Que es lo que te gustaría, pero todavía no. Qué poco romántica eres, hija. Oye... De verdad parece mentira con lo joven que eres. ¡Antonio! ¿Qué tal? ¿Qué le pongo? Bien, un cortado descafinado. ¿Desayuno completo, no? No, no. He desayunado en casa. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está Claudia? Eh, bien, bien, bien. Está ya recuperada, sí. Se ha quedado en casa porque se lo he dicho, veremos, si no ya estaría en comisaría trabajando. Pues me alegro de que ella esté bien. Oye, dale un beso muy fuerte de mi parte. De tu parte, muchas gracias. Aquí tienes a Antonio. Tu cortao. Yo me voy ya, que tengo mucho curro. Adiós, bonita. Luego vengo y te pago, ¿vale? Venga. ¿Entonces todo bien? ¡Madre mía! A ver, hijo, si yo... No sé, lo único que quiero es veros bien. Todo mejor que bien, hombre. Se acabaron los celos, se acabó dormir en un hotel y se acabó la idea estúpida de irse a estudios. Todo ha vuelto a donde tenía que haber estado siempre. ¡Qué maravilla, Antonio! ¿Quién es? Hanna. Hanna. ¿Qué haces aquí? ¿Pasa algo? ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro. Pasa, pasa. Disculpame. Estaba terminando de arreglarlo. No, no te preocupes. Siento yo por haberme presentado así sin avisar pero tengo que hablar contigo, ¿vale? Cuanto antes. Está bien, está bien. Adelante. Es sobre lo que hablamos de Vlado, de que me necesitas, ¿no? En todo esto, que lo habíamos empezado juntos y lo teníamos que acabar juntos, ¿no? Sí, sí. Eso te dije. No está el problema. Pues que... que no es cierto, Fernando. No es cierto. Tú no me necesitas para nada. A ver, Hanna. No, 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 no. Vamos a empezar a discutir otra vez sobre lo mismo, ¿no? Te lo pido por favor. Ya lo hablamos ayer. No, es que no es verdad. Me lo dijiste para que te dejara en paz pero... pero desde que estás asociado con Eva, ¿para qué me necesitas? Yo no sé de qué va todo esto, Hanna. No sé qué demonios está pasando ni qué perrera tienes en la cabeza con Eva Velasco. Sabes que ella a mí no me importa nada en absoluto. Solo es una socia en este maldito negocio. Ya está. Es que no lo sé. Me está empezando a dar la sensación que estás como celosa o algo por el estilo. Celosa, Fernando. ¿Qué tienen que ver los celos aquí? Has escogido un camino por el cual yo no puedo seguirte. Una cosa es vengarnos de Cannes, perseguir a sus antiguos socios y otra cosa muy distinta es meternos en el tráfico de armas. Pero, Hanna, por... Yo no quiero meterme en ese mundo. Y tú tampoco deberías. Y te lo he dicho un millón de veces. Y no me haces caso. Te da igual. Y por eso he venido. Para decirte que me quito del medio. ¿Qué? Sí, me quito del medio y así no tendrás a nadie que te lleve la contraria nunca más. ¿Sí? ¿Quién es? Beatriz. Hola Quintero. Mira, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo? Eh... porque he estado investigando. ¿Puedo pasar o estás liado? No, no. No te preocupes si yo me... me iba a ir. Pasa. Pasa. Luego nos vemos, Hanna. Bien. No sé. ¿Tuvieras qué puedo hacer por ti? ¿Te apetece tomar algo? Eh... no. No bebo cuando trabajo. Gracias. Vaya. Así que has venido para que tengamos una... especie de reunión de trabajo, ¿no? ¿Es eso? Claro Quintero, somos socios. Lo que pasa es que se te olvidó proponérmelo. Detalle un poco feo. Pero bueno, mi hermana es la que manda y mi hermana tomó la decisión. Pero a veces se equivoca. Y yo se lo voy a demostrar. ¿Que lo vas a demostrar qué? Pues que contigo en el negocio va a ser un fracaso. ¿Ah sí? Uh-huh. Eh... por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque podemos empezar a perder muchísimos clientes. Y eso no nos conviene. Ya. ¿Y según tú? ¿Cómo vamos a perder todos esos clientes? Pues porque la mayoría de nuestros clientes entran a través de la dark web. Y eso lo controlo yo. Y lo gestiono yo. Y los perfiles y los contactos los tengo yo. Y me los puedo llevar así de rápido. Con un clic. ¿Que te los puedes llevar? ¿A dónde te los quieres llevar? Igual lo que hago es vender parte de la agenda a otro traficante de armas. Así que... por lo que me estás diciendo, incluso estarías dispuesta a sabotear a tu propia hermana y al negocio familiar. Es eso ¿no? No. Yo lo que voy a hacer es darle un susto para que espabile antes de que vengas tú a jodernos el negocio y no haya marcha atrás. Está bien Bea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarnos las caretas tú y yo. Muy bien. Y vamos a hablar cara a cara. ¿Qué quieres de mí? Porque si lo que quieres es que desaparezca, creo que ya es un poco tarde ¿no? Hariri quiere que esté aquí a vuestro lado para resolver los problemas de seguridad que tenéis en vuestra empresa. Resolver Quintero. Mira lo que quiero es que tengas mucho cuidado. Porque no te voy a pasar ni una. Y yo sé que eres un hombre de mundo, con mucha experiencia y me ves a mí con cara de niñata. No me toques los ovarios. Porque si quiero te puedo hacer mucho daño. Salgado, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. ¿En la UIT? ¿Ocurre algo? ¿Tú qué crees? En cinco minutos interrogamos a Lucas Infante. ¿Te habías olvidado? No, para nada. Por eso he ido a la UIT. Quería que Díaz me rastreara unas cámaras para ver si encontramos su guarida. Porque si esperamos que no lo diga Infante, estamos listos. ¿Qué cámaras? Las de tráfico y las cercanas a la casa abandonada. Doy por hecho que algún día debió ir de casa hasta allí o de allí hasta casa. Intentamos reconstruir la ruta. Complicado lo veo. Alguna cosa tendremos que hacer, porque no creo que le vayamos a sacar mucho. Oye, ¿has pensado alguna estrategia para el interrogatorio de hoy? No sé. Ayer le dimos mucha cancha. Lo que le dio alas para sacar todo lo que tenía contra nosotros. Intentamos llevarlo por lo emocional, como dijo Miralles. Y no sirvió de nada. Tenemos que ser más directos y contundentes. Y no dejarle irse por las ramas. Estoy de acuerdo, aunque tengo dudas. Ya sabes que pienso que no le vamos a sacar absolutamente nada. Es un fanático. Y también muy inteligente. Sí. ¿Has hablado con Miralles esta mañana? Me ha llamado tres veces. Quiere llevar el interrogatorio. Conmigo también lo ha intentado. Dice que el médico le ha dado el alta y que está perfectamente. Hace solo dos días estaba cara a cara con ese tipo y casi la mata. No puedo hacerle pasar por lo mismo otra vez. Sin embargo, es lo que ella quiere. Veo que ella te ha convencido. No, no, para nada. Tengo mis dudas al respecto. ¿Tú crees que puede ser objetiva interrogando al tipo que la ha tenido tres días contra las cuerdas? Amenazándola de muerte a ella y a toda su familia. ¿Qué te parece si dejamos que sea ella quien lo decida? Igual le conviene enfrentarse al vigilante. Porque tú y yo no vamos a sacarle mucho. No, Salgado. Aunque sea quien mejor le conoce, no creo que le saque ninguna información nueva. Y es lo que menos le conviene. Miralles necesita estar tranquilo. Está bien. Vamos para allá. ¿Qué haces? Llamar a Claudia. Sin esta comisaría al final nadie sabe descansar. ¿Emilio? Claudia, escucha. De verdad que te ves capaz. En media hora estoy ahí. Gracias. Hay que retrasar el interrogatorio. Bueno. Buenos días. ¿Has podido tomar tus pastillas para la migraña? ¿Estás mejor? Yo estoy muy bien. ¿Qué tal está en Premon y Salgado? ¿Sigue ñoriqueando después del repaso que les di ayer? ¿Le podíais haber dado un par de días libres a la pobre? Después del susto que ha pasado. ¿Qué esco de persona? Se lo sabe todo. ¿Por qué iban a lloriquear? Déjate que no les den una medalla. ¿Una medalla? ¿Qué? A la potra que han tenido. Porque en mérito policial ya te digo yo que ninguno. Tú sí. Y un par de ovarios por estar aquí. Después de todo lo que te hice pasar. Sudaste, ¿eh? Sí, sude, sí. Pero no te creas que es el primero que me hace sudar. Eso va en el sueldo, Lucas. Y al final... Todos termináis cayendo. Ya te lo dije. En fin. Voy a hacerte unas preguntas que se nos quedaron pendientes la última vez que hablamos. La última vez que hablamos. Cualquiera diría que fue como un par de amigos tomando un café. No tengo nada que hablar contigo, mira Jess. Por lo menos escúchame. ¿Y por qué iba a escucharte? Porque me lo debes. ¿Que te lo debo? Venga ya. ¿En serio vas a usar eso para ablandarme? Si quieres algo de mí, me tienes que ofrecer algo. Y no digo rebajas de condena, ni hablarle bien de mí al juez, ni ninguna de esas mierdas que decís en los interrogatorios pero que todo el mundo sabe que son mentiras. No. Bueno. Entonces dime qué quieres. O pretendes que yo lo adivine. Quiero que me cuentes qué tal te va con Salgado. ¿Qué tal me va? Venga mujer, no te hagas la tonta, que sí que ha habido tomate. Si en el fondo sí que es por culpa mía, soy vuestro Celestino. Con mi caso habéis pasado un montón de tiempo juntos, muchísimas horas de troncha, confidencias. ¿Qué tal es en la cama? Celebro que tengas tanta imaginación, te va a hacer falta. Tengo entendido que en la cárcel los días son muy largos. He acertado ¿no? ¡Buah! No sabía. Mira, no estás seguro ¿eh? Pero digo, voy a tirar la caña a ver qué tal y si te ha hinchado la vena esta de aquí... Ojo, lo disimulas muy bien ¿eh? Mejor que él sin duda. Las cosas como son. Pero se te nota, se te nota. Estás cabreada. No, yo no. Cabreados van a estar en jefatura como yo no averigüe dónde te escondías. Pues conmigo no cuentes. Lucas, vas a necesitar todos los atiruantes posibles si no quieres salir de la cárcel peinando calas. Ya te he dicho que eso a mí me da igual. Claro, claro. A ti te da todo igual. Por eso matas policías. Por nada. No, 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 no. Por nada no. Porque la policía está podrida. Porque uno traicionó a mi padre y acabó pagando toda mi familia. Mi hermana pequeña. Dame el nombre del policía que traicionó a tu padre. A mí tampoco me gusta la corrupción en el cuerpo. Estoy hablando en serio. Venga va, te voy a dar ese nombre. A ver lo mucho que investigáis. Y si no, para que os pesen la conciencia, aunque sea. Se llamaba Lorenzo Tamayo. Lorenzo Tamayo. Muy bien. Investigaré lo que pasó. Se te pasarán las ganas de ser policía. Eso lo dudo. Pero dime otra cosa. ¿Por qué estás tan seguro de que Lorenzo Tamayo fue quien traicionó a tu padre? Inspectora, a estas alturas tendrías que saber que cuando quiero una información, la consigo. Antes o después. Por las buenas o por las malas. Pero la consigo. Siempre. ¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Que a mí solo me permiten conseguirla por las buenas. Tardo un poco más. Pero también la consigo. Siempre. Voy a averiguar dónde te escondías. Y te vas a comer muchos, pero muchos años de carne. Voy a entrar con la cabeza bien alta. Estoy orgulloso de lo que hice. Voy a ver qué tenemos de ese Lorenzo Tamayo. Bueno, algo es algo. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo me ves? Gracias, Dani. A ti. Hola. 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 ¿Lo de siempre? Sí, por favor. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Mucho curro? No, no, no. Hoy un día tranquilo. Bueno, te vendrá bien. Sí, sí, sí. Porque últimamente llevo unos días que no tenía ni la hora del descanso para tomarme el café. Bueno, me refería por lo de anoche, ¿no? Que acabaste súper tarde. Luego ibais a ir a la Red Star. Sí, 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 sí. Hoy dormir, lo que se dice dormir, poco. O sea, que hubo mandanga. ¿Cómo mandanga? Ah, ¿no? ¿Con tu compi de curro? Como veía que saltaban chispas, digo, ¡uy! No, no, no. Yo con mi compi de curro me llevo bien. Pero que no ha habido mandanga, que somos compañeras. Ah. Ah, bueno, vale. Como no me di cuenta solo yo, también tus compis de curro, digo... Pues vaya imaginación que tenéis todos. Gracias, Dani. Con besito, nada. Que Lidia, me da igual, me lo puedes decir. No me voy a poner celosa, ni me lo voy a tomar mal. Fui yo la que te dijo que lo nuestro era imposible, así que... Vamos, faltaría más. Tú puedes estar con quien te da la gana. Y tampoco te voy a pedir que no los lleves a Moonlight, ¿sabes? Por favor. Bueno, pues gracias por decírmelo. O sea, que yo ya sé que puedo estar con quien me dé la gana. Pero vamos, que si te lo tomas así, pues guay. Sí, sí, es que estas cosas hay que gestionarlas con madurez. Sí, sí, claro, absolutamente. Y hablando, claro. Tía, ¿que te has dejado el móvil en la mesa? A posta, Paula. Lo he hecho a posta, para que me dejen en paz. Vale, pues lo siento, te lo he traído. Pues yo me voy. Y tú disfruta mucho. Claro, ¿y tú? Claro. Chao. Chao. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, también. ¿Café solo? Cortado. Vale, muy bien. Esta mañana no te he despertado para desayunar porque anoche te escuché llegar muy tarde. Bueno, muy pronto, según se mire. Sí, se me fue un poquito de las manos. Hoy me iré a dormir pronto. Oye, eh... Hanna, que estaba celosa por lo de anoche. ¿Qué es lo de anoche? Pues lo de anoche en el Moonlight, Nacha y tú, que había rollito, hombre. Pues no, no, no estaba celosa. De hecho, hemos estado hablando de esto y literalmente me ha dicho que le parece guay que yo esté con otras. Ya, ya tío. Eso te molesta un poquito, ¿verdad? ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Sí, claro. ¿Qué tal la noche en la Red Star? ¿Había ambiente? Pues sí, sí, había ambiente. Había mucha gente, un musicón... Ustedes queréis que haber venido. Bueno, yo creo que era mejor que te fueras tú sola con Nacha, que por cierto, ha dormido en casa, ¿no? Te has levantado tú hoy un poquito cotilla, ¿verdad? Pues no, cotilla no. Es que os escuché hablar y me despertasteis. Lo siento, ¿eh? Entre Nacha y yo no ha habido nada, ¿vale? Lo digo por si vas por ahí. Vale. Y si lo hay, tampoco pasa nada. No te enfades. No me enfado. Me enfado, pero solo te estoy diciendo que Nacha y yo somos compañeras y ya está. ¿Hm? Además que las dos hemos salido de una relación sentimental. No es plan de meternos en otro tsunami emocional. Gracias, Daniela. Nada. Pues mira, haces muy bien las dos. Ya podría haber hecho yo lo mismo. Así me hubiese ahorrado un par de tsunamis emocionales con Toni y con Karim. ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Bueno, tenemos un caso urgente. Pensaba pasárselo a Alonso, pero está en su rato de descanso y esto no puede esperar. Sí, dime. Pues verá, es una niña desaparecida. Tiene seis años. Se llama Greta Olsen. ¿Es extranjera? No, es nacional. La madre es española y el padre es noruego. La madre se llama Candela Roca, acabo de hablar con ella y está de camino para firmar la denuncia. ¿Y qué te ha contado la madre? Pues que estaba tomando algo en la terraza de la cafetería Olmos y la niña estaba por ahí correteando entre las mesas y... Ya está. Visto y no visto. ¿Cómo que visto y no visto? Alguien se ha puesto a hablarle, se ha levantado, se ha ido al cuarto de baño y le ha dejado allí a la niña... No, no, no. Según la madre está mirando el teléfono móvil, levanté un momento los ojos de la pantalla y ya está. La niña no estaba. ¿Y está segura de que no se ha escapado? A esa edad los niños son muy traviesos. Ya, lo mismo le pregunté, pero me ha dicho que no, que no, que la niña es muy tranquila, muy obediente y que está convencida de que no ha podido hacer algo así. ¿Y la había regañado? Igual la niña quería un refresco, una chucha y se ha sacado porque la madre... No, 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 no creo que sea el caso. Esto se trata de un secuestro. Seguro, seguro. La madre está convencida que el secuestrador ha sido su padre, el ex marido de Candela. Es un hombre que se llama, como me ha dicho Stefan, Stefan Olsen. Residente en Madrid, noruego, de nacionalidad. Trabaja como consultor en una empresa de telefonía y el divorcio acabó muy mal, muy feo todo. Hay mucha gente que no se lleva muy bien con su ex, pero eso no indica que vayan secuestrando a sus hijas. Sí, pero al parecer el tal Stefan había amenazado a Candela muchas veces con llevarse a la niña a Noruega y no volver. Ya sé que estas cosas pues parece que pueden ir de farol, pero en este caso igual no. ¿Y ha intentado hablar con él? Sí, varias veces, pero no contesta. Bueno, pues voy a pedir a las aerolíneas que miren a ver si tiene algún billete en algún vuelo. Tú vete para su trabajo directamente, a ver si está allí. Vale, muy bien. Oye, y te paso por favor, pásate por la UIT y que vengan para aquí. Quiero ponerles a rastrear algunas cámaras. De acuerdo. Inspector, ¿no cree que deberíamos de enviar a alguien a la cafetería? Sí, sí, voy a enviar ahora mismo a Cepeda y Alonso para que vayan para allá a ver si encuentran algún testigo. Vale, bien. ¿Foto de la niña tenemos? Sí, me la ha pasado la madre. ¿Se la envía al teléfono móvil? Envíasela directamente a ellos. La necesitarán para enseñarla por si hay testigos. Vale, de acuerdo. Un dato que creo que es importante. La niña iba en el momento de la desaparición vestida con un vestido azul, creo. Vestido azul, vale. Muy bien. Pues nada, tira para allá. Muy bien, gracias inspector. No, no. Gracias a ti. Muñoz. Llegas tarde. Si no dieses unas indicaciones de mierda, pues... Sí, claro. Lo que tú digas. Bueno, ok. Dale que el rollito este de espías como que no me va. En fin, si te he citado aquí es para hablar de tu hermana. No quería hablarte de ella en la mensajería para que no nos viese por allí hablando o pegase la oreja y escuchase cualquier cosa. Bueno, resulta que esta mañana se ha presentado en la habitación de mi hotel para insultarme y para amenazarme. Aunque bueno, a eso ya estoy acostumbrado, así que me da un poco igual. Lo peor es que me ha amenazado con sabotear todo el negocio y eso es lo que me preocupa. Lo que le pasa a mi hermana es que no te soporta. Nada más. Pero bueno, ya conoces el refrán. Pero el ladrador... Yo tampoco la soporto a ella y también me gustan mucho los refranes. Prefiero ese que dice más vale prevenir que curar. Y ahora mismo te puedo asegurar que no nos interesa tener a una niñata por medio que está continuamente dando por saco. Lo de niñata te lo ahorras. A mi hermana, niñata, como muchos se lo llamo yo. Beatriz no va a hacer nada. Ella no va a perjudicar al negocio jamás. Así que calma. Las decisiones las tomo yo. Sí, ya sé. Ya sé que eres tú la que tomas las decisiones. Pero ¿quién controla la base de datos con los contactos de radar web? ¿Tú o ella? Ella bajo mi supervisión. ¿Y se puede saber dónde tenéis esa base de datos con esos contactos? ¿Por? Por nada mujer, por nada. Yo no quiero tenerla en mi poder ni me interesan para nada en absoluto. Lo único que quiero saber es si tienes una copia de seguridad de esa base de datos. Porque lo que me ha dicho tu hermana es que está dispuesta a vendérsela a cualquiera de la competencia para fastidiarnos a base de bien. Eso es un farol. No te soporta. Ya está. Es lo único que pasa aquí. Que sí. Que ya te he dicho que yo tampoco la soporto a ella. Pero me ha resultado bastante convincente en su amenaza. Claro. Es que te lo has currado para caerle así. Ya sabes que yo no soy una persona muy simpática. Pero en este mundo, en esto de los negocios, yo me tomo las cosas muy pero que muy en serio. Hablaré con ella. No es suficiente. ¿Ah no? No. No es suficiente. Entiendo que es su hermana y que quieras protegerla pero después de lo que ha hecho creo que tienes que darle un correctivo. Importante además. ¿Y qué sugieres? Pues sugiero que la dejes fuera del negocio de la... Comprendo que no la vas a dejar con una mano delante y con otra detrás. Estoy dispuesto a asumir lo que sea para darle una compensación, una indemnización e incluso un pequeño porcentaje de los beneficios que vayamos teniendo en el negocio para que se pueda ir manteniendo. Pero se tiene que quedar fuera sí o sí. Mira Quintero, que tengamos que ser socios a la fuerza va. Pero que me digas que eche a mi hermana... No va. Hablaré con ella. Pero calma. Calma. Muy bien. Muy bien. Me calmaré. Pero más te vale meter a tu hermana en cintura. Porque si no lo hace Seba, si tu hermana no cambia de actitud en los próximos días, te puedo asegurar que levantaré el teléfono y terminaré llamando a Hariri para decirle que tenemos una jovencita impertinente que además de estar dando por saco continuamente puede echar a perder todo el negocio que tenemos entre manos. Y no creo que eso le guste mucho a Hariri. ¿No te parece? Inspector. ¿Has visto a Olsen? Sí, sí. Vengo de su oficina. He podido hablar con él. ¿Y te ha explicado por qué no cogía el móvil? Sí. Tenía una reunión con directivos de la empresa y al parecer tratan temas confidenciales y tiene que dejar los teléfonos fuera. Pero vamos, que he confirmado que estuvo allí toda la mañana. O sea, tiene guardado. Sí, sí. De hecho, cuando le dije que la niña había desaparecido se puso fatal. Le dio un ataque de nervios y parecía muy real. Me dijo que pensaba denunciar a su exmujer e ir directo al consulado en Noruego. ¿Al consulado? Sí, la niña tiene doble nacionalidad. Lo que nos faltaba, un conflicto diplomático. Pero bueno, sea como sea, yo creo que ese hombre no tiene nada que ver con la desaparición de la niña. ¿Y en la UIT? ¿Le han dicho algo? ¿Saben algo? No, no. De momento no. Díaz está con ella. Ahí están Cepeda y Alonso. Me temo que no hay testigos. ¿Nadie? ¿Nadie ha visto a la niña? Sí, verla sí que la han visto. El dueño de la cafetería, por ejemplo. La recuerdo perfectamente con el vestido azul. Lo que no ha visto es a la niña marcharse. El dueño de la cafetería dice que no notó nada raro hasta que de pronto la madre se puso a dar gritos. Lo que sí que nos ha quedado claro es que la niña estaba contenta y que estaba jugando. O sea, que no había ningún reproche con la madre, ni llantos, ni nada. O sea, que la niña no se ha escapado. No, no cuadra. Bueno, pues ya está. Tenemos un secuestro en marcha. Cepeda, avisa a la Secretaría de Estado de Seguridad y que vayan activando los protocolos. Alonso, tú controlas este tipo de casos. Cepeda y tú estáis al frente. Vale. Lara, necesitaré que me pasen los datos de los padres. Sí, nos los reenvío. Tú coordinarás comunicación, ¿de acuerdo? En cuanto esto salte a los medios, los teléfonos van a empezar a echar humo y tendremos que empezar a cribar lo que llegue. Ya sabes que hay mucha gente loca inventándose datos. De acuerdo. ¿Envío la foto de la niña H50 para que la pasen a patrullas? Eso lo primero. Atención, ya sabéis cómo va todo. Las primeras 24 horas son cruciales. Así que vamos a meterle zapatillas. Venga. ¡Bea! ¡Bea! ¡Beatriz! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Cómo se te ocurre el hablar con Quintero? Eva, que me has hecho daño en la oreja. ¿En serio? ¿Sabes lo que me has hecho tú a mí? No solo me has puesto en ridículo, me has puesto en peligro. Vale. Bueno, relájate un poco, por favor. Tú sabes que eso es lo peor que le puedes decir a alguien, ¿no? Para que se relaje. Te estás comportando como una niñata, Beatriz. A mí tampoco me gusta Quintero, pero somos socios y esto es lo que hay. ¿Puedes dejar de dar por saco, por favor? Eva, que no me hables así. ¿Y cómo te hablo? ¿Qué lenguaje te gusta a ti? ¿El de la amenaza, quizás? ¿Cómo se te ocurre decirle que no vamos a llevar a los clientes? Ah, que es por eso. Vale. Eva, evidentemente no se lo decía en serio y tú lo sabes de sobra. Claro, yo sí. Pero él no. Y Hariri tampoco. Estás jugando con fuego. ¿Sabes lo que me ha dicho? Eh, pues no. A saber, porque Quintero es un bocas. Pues que o estás tú fuera del negocio o él habla con Hariri. Ah, qué bien. Pues nada, te toca elegir. O él, o yo. A ver, ya no te estás enterando de nada. No, Eva, no. La que no se enterara es tú. Quintero no está aquí para ayudarnos. Quintero está aquí para quedarse con el maldito negocio. ¿Qué te crees? Que no lo sé. Evidentemente. Pero es que no podemos ser como él. No podemos actuar desde el miedo. Tenemos que ser más listas. ¿Más listas cómo, Eva? Pues más listas. Este tío acaba de llegar. Está ahora mismo alerta, ¿sabes? Y quiere tener la sartén cojeada por el mango. Hay que dejarle. Que se confíe. Y entonces, cuando se haya relajado... Tú y yo contraatacamos. Pero antes necesitamos un nuevo proveedor que sustituya a Hariri y quedarnos con la cumpla de la ruta del sur. Claro. Claro, porque Quintero entiendo que te va a dejar jugar así con él. Y que cuando se entere, porque se va a enterar, va a ir a por ti, cosa que yo no voy a permitir. Bueno, si sigue con vida, sí. Bueno. ¿Me estás diciendo que te quieres cargar a Quintero? ¿O...? A ver, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que quiero la ruta del sur. Y que los proveedores se den de bofetadas para hacer negocios con nosotras. Ostras, sí. Y este era tu plan desde el principio, ¿no? De ahí lo de asociarnos con Quintero. Por gusto no lo he hecho, evidentemente. Madre mía, Eva. ¿Y cómo no me dices nada antes? ¿Y qué me ibas a decir tú? Con todo este rollito de la conciencia y la moral y el no a la violencia que tienes que hacer que no sabes a lo que te dedicas. Sí, sé a lo que me dedico. Ostras, claro. Es que he hecho el capullo integral con este tío. No, has hecho algo muchísimo peor. Le has puesto una alerta. Y eso lo hace todo mucho más difícil. Ya. Vale, pues dime qué hago. ¿Cómo soluciono esto? Dime qué hago y ya está. Pues yo creo que lo suyo sería que nos comportásemos como dos niñas buenas. Y dejarle que piense que es el único gallo del corral. Vale. Niñas buenas. Ya está. Niñas buenas. Y cuando se relaje, pues estas dos niñas buenas le retuercen el pescuezo. Adelante. ¿Tienes un minuto? Estoy en medio de una historia bastante urgente, la verdad. Ah, vale. Quería preguntarte si habías averiguado algo ya de Lorenzo Tamayo. Él me ha dicho Bremón que te ibas a ocupar tú. Pero si quieres vuelvo en un momento. No, no. He encontrado algo. He hablado con Rosalía Ferrer, la que fue jefa de Ramiro Infante y efectivamente ha confirmado que Lorenzo Tamayo era miembro del Greco con ella y con Ramiro. Ya. Y ninguno va a querer sacar trapos sucios de él, ¿no? Yo se lo he contado a Bremón y si él se pega con jefatura y alguien de arriba lo autoriza, podremos investigar. Vale, pues no te preocupes. Gracias. Se lo digo a Bremón. Eh, hablando de trapos sucios. ¿Qué? Siento lo que ha ocurrido en interrogatorios. ¿Cómo estás? Ah, pues bien. Bueno, un poco frustrada porque me hubiera gustado sacarle más información. Pero como tú bien dices, no tiene ningún motivo para ayudarnos. Ya. De todas formas, mira, la noche es joven. Todavía estamos a tiempo de sacarle información sobre la identidad de la persona que le instruía en los Pirineos. ¿En serio quieres volver a sentarte con él? Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero el poco que tenemos podríamos aprovecharlo. Pero si estará contando las horas para pasar a disposición judicial. Esperemos que el calabozo le haya ablandado un poco. A este no creo que le haya ablandado. Me hubiera partido la cara cuando ha empezado a hacer esas insinuaciones. Sobre nosotros, digo. Ah, sí. Bueno... La verdad es que me ha pillado por sorpresa. No me lo esperaba y... Y tengo que confesar que me ha descolocado un poco. Pero bueno, no pienso dejar que eso me afecte. Y mucho menos ahora. ¿Cómo que mucho menos ahora? Verás... Antonio ha vuelto a casa. Nos hemos reconciliado y estamos muy bien. Siento decírtelo así de sopetón, pero prefiero que te enteres por mí y no por terceras personas. Es lo mínimo después de lo que ha pasado. Te lo agradezco. Espero que sea para bien. Sí, claro. Pero... Es verdad que yo en algún momento sí que sentí algo por ti. Era algo, no sé, intenso, sorprendente porque nunca me había pasado algo así. Pero yo ahora tengo muy claro que el hombre de mi vida es Antonio. Y que entre tú y yo nunca habrá nada más. ¿Es eso? Eh... sí, es eso. Y lo siento mucho que... No, no, no te disculpes, por favor. Bueno, pero es que sí quiero disculparme porque quizá en algún momento te hice concebir esperanzas. Yo estaba muy confusa, no sabía muy bien qué es lo que sentía. Estaba en una crisis con Antonio y pasaba muchas horas aquí trabajando. Tú no has jugado con los sentimientos de nadie. Tuviste un momento de confusión, que eso es muy humano y le puede pasar a cualquiera. Y yo ya soy mayorcito para saber dónde me meto. Sabía que estabas casada. Ya, pero quiero que sepas que yo te aprecio mucho y además te admiro mucho profesionalmente. Siento si te echo daño. Lo sé. Y... Y siento mucho si ahora sueno fría. No, no, no. Para nada, para nada. Es que... Quería dejar las cosas claras para que no hubiera lugar a malas interpretaciones y que no hubiera problemas para que los dos podamos seguir con nuestra vida. Y es lo que toca. Pasar página y mirar hacia adelante. Por mi parte no vas a tener problemas. Gracias. ¿Y ayes? Salgado. 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 Ya estoy. A ver. ¿Qué quieres ahora? Pues que te lleves esto. Dámela. Mis pastillas. ¿De qué pastillas me hablas? Mis pastillas. Para las migrañas. Toma. ¿A qué huele? Ah, huele a mierda. Te has cagao. Te has cagao de miedo. Es acercarte a mí y te pones a sudar frío. Merinero. Sí, doctor. Déjanos, por favor. Eso, y de paso te cambias el pañal. ¿Qué pasa? Te has quedado con ganas de más. Te va la marcha, eh. He venido a ofrecerte un trato, Lucas. Un trato. Verás tú. Quiero que me des el nombre de la persona que te adiestraba en los Pirineos. Ya, y yo quiero 100.000 euros en billetes pequeños y un 4x4 en la puerta. Con el depósito lleno. Déjame en paz, Miralles. Solo te estoy pidiendo un nombre. ¿No me vas a preguntar qué te ofrezco a cambio? A ver, ¿qué me ofreces a cambio? ¿No querrá hablar conmigo? ¿No? Yo creo que sí. Métete el teléfono por donde te quepa Miralles. No te voy a dar nada. ¿Albao? Sí, soy Miralles, sí. Sí, estoy en los calabozos en este momento. Pues no. Me parece que no quiere hablar contigo. Ya. No, buena cara no tiene, no. Y... Y no hay ni rastro de la superioridad que mostraba antes. Dame el teléfono. No. Dame el teléfono. Espera, espera un momento. Que me parece que me está diciendo algo, espera. Que si quieres ese nombre, dame el teléfono. ¿Quieres hablar? Tenemos un trato. Que sí. Alba. Alba. Qué alegría oír tu voz. Escucha, Alba. No... No hagas caso de nada de lo que te digan de mí, ¿eh? Tú sabes cómo soy. Eres la única que me conoce de verdad. Alba. Yo te quiero, Alba. Y te voy a querer siempre. Pase lo que pase. El tiempo que estuvimos juntos fue... la época más feliz de mi vida. Te voy a seguir mandando la flor de Edelbaix todos los años. Aunque me vaya la vida en ello. Alba. Alba. Ya está. Mario Arias. Mario Arias. Trabajaba en Los Recreativos cuando estaba en el centro tutelado. Una sala grande. Está a dos calles del centro. Pero el barrio todo el mundo la conoce. ¿El encargado de Los Recreativos es quien te enseñó a disparar? Había sido militar. Sabía muchísimo de armas. Los hicimos amigos y me ofreció enseñarme. Si quieres más información habla con él. Está bien. Le voy a decir a Marinero que te dejé cinco minutos a solas. Para que puedas llorar a gusto. Creo que lo necesitas. Paco, vamos para arriba. Tiene un momento. Muy bien. Enhorita. No. Intentando la flor. No. No. No.